viajar o trasladarnos más lejos. La idea de Piano Turismo es justamente en cada ciudad hacer un poquito de hincapié en las maravillas que tiene esa ciudad. Este es el caso de Mendoza, en este caso también. Yo seguramente voy a nombrar algunas cosas de Mendoza que algunos las conocen, algunos las conocen y otros no las conocemos. Yo me estoy enterando recién también, y eso es que yo he nacido aquí en Mendoza. Pero bueno, el tema del turismo es así, muchas veces me pasa, esto lo aprendí también viajando, porque resulta que cuando me reciben las personas o la producción de la ciudad donde voy, ellos descubren una ciudad, al mostrarme su ciudad, descubren una ciudad junto conmigo. Y muchas veces me dicen, Julio, nosotros esto no lo habíamos visto nunca, como lo tenemos aquí en la vuelta de la casa, nunca lo habíamos visto. Cuando viene un extranjero, entonces ahí es donde mostramos nosotros nuestra ciudad. Bueno, le voy a hacer una muy breve reseña de lo que es el Teatro Independencia. Ustedes sabían que el Teatro Independencia, por aquí debe estar el director, así que no me dejará mentir. El Teatro Independencia nace como teatro, pero después tuvo también un incendio importante. Y después se reabre, y se reabre también como sala de cine. Esto yo no lo sabía para nada. Y la primer película que se proyectó, según mi equipo de investigaciones, fue Casa Blanca. ¿Sabían eso? Ahora me dicen que sí y me voy. Bueno, nada, ahora voy a hacer el segundo tema, que se llama el reparador de espejos. Este tema sí es nuevo y está incluido en mi CD séptimo, que está recién, recién sacadito del horno. Se llama el reparador de espejos, y ya lo toco y les cuento brevemente de qué se trata.